Música Juan, Juan ¿Qué? ¿Dónde tú, Juan? Ya no vino Y la hora, pues, la hora del bodorrio, pues Pero en fin, ya sea aquí o ya en el puesto lo vamos a ver, pero en fin, que aquí habíamos quedado de reunirlo con Juan. Ay, ya me voy a ir a Chepito, no me quedo chance de ir a comprar un regalo. No te puedo ya va, uno tampoco con tantos pistos hay que andar en la calle para arriba y para abajo. Con tantos pistos, chepito. No pueden asaltar a uno. Pero el Juancito ya no viene. ¿Será que le dijo algo a esa bicha? ¿Será que le habrá dicho algo como quien dice, poniéndolo en contra mía? Es como él les ha bombado. Él les ha bombado. Quizás, bueno, si las hipótesis con esas labias que... Ay, Juancito. Ay, Juancito. Se lo ha de ver enroletado y aquél me lo le... Rapidito, cae. Rapidito. Él con una media cosita, ahí lo tiene abogado ya la hipótesis. Pero en fin, ya tendría que ser hora de que esté aquí, pues. Pero pude yo a todo un platudo de entrando allá a la boda. No me la creo. Pero ese Juancho ya no vive, hombre. La puchica. Pero encima. A mí los nietos tal vez hay un hombre. Lo que pasa es que no puede ser. No, 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 no. No, 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 no. Es que no es nada. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ahí, no! ¡Ahí, Réve! ¿Qué, qué, qué pasa vos? A ver nada, hay que ser un mandado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. No voy a andar con cositas, hay que... ¡Ay, qué! Lo voy a llevar a doblar, ¿y usted? y este qué pasa? van por algún lugar, un destino, un chiquito, si para allá van para allá? a ella le llaman allá pero nosotros vamos a la casa o sea que si fuéramos para allá, fuéramos para allá entonces vamos para allá? si como allá es para allá y está cerca de la par de aquel lado ajá, ay René pues usted no se puede hablar, déjame de qué estamos haciendo mire este ya hablando seriamente, qué pasa, qué tiene? no, fíjate que habíamos quedado, no van a ir ustedes al mero, con Gen? Gen? por allá vamos para allá? y aquí habíamos quedado de verlo con Pancho, pero no es de mí qué raro usted pero en fin yo aquí lo voy a esperar si eso por algo pues yo voy a tu vuelta mire el agua por aquí a la tienda si lo vemos ahí, ahí le vamos a decir pero usted está esperando aquí a Juan? no, pero ustedes váyanse para la tienda sin ninguna discusión si nosotros vamos a ir a hacer un volado pues esto ya no andan esos pasos que les va a ir a robar algo a la tienda no, váyanse sin ninguna confianza va, gracias si me va pues va pues ahí, si lo vemos les decimos si él le va a querer robar Juan discusión, hoy tiene frito igual que yo discusión si él le va a querer robar ahí lo vamos a ir para la tienda por algo ok fuera mañoso el pito fue mañoso pero hoy tiene plata painting como puede aquí está en el pack white a que media es la por este te Música Ya no lo ha visto Pero más algún día O algo más, ratito Me lo puede encontrar o algún otro día Ay, este hijo de la mañana me la va a apagar Gracias a él Pues no estoy con mi churrito De Santo Domingo yo Ouch Pero este hijo de la mañana Va a apagar y me la va a apagar Mi amor Él es todo loco Gracias Gracias Música Gloria ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, por aquí Por la mañana no todo el día No, 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 no A ver Aquel huele de patigrada que tiene una barba así A donde? ¿Eso fue de la mañana? A Rene Por eso y a quien más va a andar buscando Fíjate que nosotros lo acabamos ¿A dónde? Por allá lo vimos ¿A dónde? Allá abajo Juan Cuidado Si te quería encontrar A la mañana Así lo quería encontrar Yo y no esperando los tazos también ¿Cómo que esperándome? Puchica, mi ropa Usted es un desgraciado Usted es un desgraciado ¿Y qué no le está diciendo que usted es un desgraciado? ¡Pare, hombre! Puchica Pare, hombre No me trate así Él me va a dejar todo mal ¿Y por qué? Desgraciado me hizo eso ¿Por qué me hizo eso? El que me ha hecho esperar es usted Yo que te lo estoy esperando ¿Cuándo? Puchica Puchica Y le voy a hacer el pago ¿Qué? ¿Qué? Le voy a hacer el pago en la mañana Hoy se prepara en la mañana No, no hice Dicen que hayas perdido No, sí, prepárate No, no peleamos Esperándome me voy a poner la cachucha ahorita Yo en la cachucha no puedo pelear Esperá, hombre Yo no sé ¿Qué? es que esa mujercita me lo tiene que hacer mira si lo tiene oye prepárese ¡prepárese! mire me esta colmando la paciencia yo soy hombre de paciencia y yo me de pata, punta, punta, punta ay mi muchacho, la punta mi muchacho platiquemos ya con gente razonal como dos viejos platudos de viejos platudos a viejos platudos asi como quien dice, puedo tener plata, yo tambien no, pero te digo a la mañana porque pues, la Jennifer le pago piso y supuestamente usted me iba a hacer los paros con ella no chica usted ay Juan, ahorita me acorde a mi se me olvido dijo la Jenny que lo queria y que, y que queria lo mejor para usted y me dijo ella que usted era una persona tan hermosa y se quedo viendo hacia el cielo y me dijo eso es Juan las nubes que veo en el cielo me recuerda los ojos me dijo no, no, no nos portamos a ti Juan nosotros ya no somos unos niños dame la mano nosotros ya no, no, no no, no no, no, no como quien dice ahorita vamos a hablar como que hey, vamos a tener piso ay yo tambien ay ay vamos a la fiesta pero usted hijo de Lule mi felicidad donde esta pues yo le voy a decir donde esta mi felicidad explícamela pues su felicidad anda como quien dice aquí ella anda aquí de repente esta en los brazos de uno de repente los de otro de la ficción estan los suyos y asi va como no le he entendido todavia como la felicidad ay no es el piso, no es el piso pues por eso yo le meto a otro yo no estoy hablando del piso estoy hablando de aquel angelito y el estoy hablando yo de la jenny felicita yo como usted no ando muy contento que digamos si si ya detecte yo yo no creo que por pura gana de pelear no usted a mi desde que lo veo venir yo le leo el pensamiento desde que lo veo venir me queria quitar el coraje pero cuando me mencionas nosotros somos platudos allí allí nosotros no tenemos necesidad yo me traumo me traumo desde la mente eso es lo que anda y eso esa muertita le ha lavado todo el cerebro ni que fuera adontologa y mire y le puede lavar el piso si me lo puede atender asi para que me seque cuando se me enchoque como yo tengo piso nosotros tenemos piso nosotros tenemos piso y mire si la verdad Juan yo acepto mis errores y puchica si esa bicha me dijo que le diera unas razones a usted pero 10 pesos y porque no me las dio rápido yo le pido a la mañana es que mire Juan hay que estas cosas que tienen que demorar un poquito yo ahorita las estoy diciendo y le han caido en el momento exacto porque ahorita usted anda como en el momento exacto si ella pues puchica cuando lo oigo llorando ah que digo a la mañana que pico el lule no Juan el higado el higado puchica yo estoy padeciendo con grasa si no le puedo golpear entonces este Juan espere ay mire esto es un alambre mire con esto lo golpeas y no se comporta desgraciado mire Juan le he tenido demasiada patia y yo tambien puedo pelear ay equipo prepárese pues y que onda y que onda pues y yo tambien y que pues yo tambien puedo pelear y peleamos pues mejor dejemos para despues de la boda despues de la boda para despues ahorita chepito se va a casar el anda aqui anda un cuarderito es un cuarderito el hijo pero no creas que estoy muy contento ay no si si yo no ando muy contento yo detecto que hay un poquito como quien dice este un cuello nunca hay bien asi el tope por ratito me va a colmar otra vez pero ah como que digo ay no 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 soy ni aquella bicha para tenerlo muy contento que pasa hoy ah hablando de el angelito y el hola y aparez el diablito como estas como estas muy bien que eres que haces en este rene hoy ay ahora usted va a defenderlo va a venir ay claro todavía no se acuerda de lo que me hizo yo le dije yo le dije que se las iba a ver conmigo si me veia la cara usted digale y yo voy a ir repugandole cosa que usted digame las cosas no espere primero lo tengo que lo tengo que que no se haga Juan perdon ay ni que juega ni que juega ah no sabe que rene no se golpeas siempre entere la muchacha espere sin juan espere sin juan espere sin juan espere sin juan dame no le diga asi que usted no tiene ningun derecho a él haga caso pues no hay ningun perro hay no hay ningun perro y usted que me va a decir en mi pues imagínese yo fui solo para que estoy tan enojado no se le tope imagínese tuve que pagarle a él para que pueda usted le pago en la mañana y usted mire síganme diciendo que le voy a hacer si se lo merece se lo merece por ser un gran que anda consacando a Juan andando con sus trabajos todos oscuros ni siquiera hubiera cumplido con lo que dijo ay sin palabras de hombre dijo todavía y el hijo de lujo oiga lo que me dijo él ahora voy yo pero dígale que esté quieto que no me esté molestando vamos a ver que tiene que decir porque usted me lo está pidiendo no pero no le con la mano encima yo ya le di la razón a él ahorita me lo está dando y esas son tales ahorita después de haberle enfermado la cabeza de haberle dicho un puño de cosas en contra mía ah que era yo una gran interesada pero le di la razón o no se la di le di la razón o no no se la daba espérense que ya va a ver no le ponga una mano usted ni las palabras debería dirigirle a ella no pues yo me voy pero donde va pues va a explicarnos esto ahorita pues si como es eso yo no me voy a hablar todo yo tengo tiene pistola tiene pistola tiene pistola tiene plata y aquí está y ella le está explicando ahorita que es que pues mire si podemos dígame cuáles fueron los motivos para que usted no le dijera a juan ah dígale dígale ahorita vamos 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 mire como lo pone usted mire mire como lo pone usted pues diga hombre que acaso va a decir o no o le va a decir dígame si por los 10 pesos si por los 10 pesos yo lo doy mire yo lo doy ahorita no me interesa son 10 pesos son 10 pesos le puedo dar 100 es la cuestión que usted me dio su palabra que era su amigo que no se queje yo le voy a decir la verdad yo le voy a hablar con la verdad y usted aparte que aparte cuando usted le acuerde en los planes que le hemos visto y el bicho él le ve un mire y yo no quería que usted jugara con los sentimientos sabe que yo no tengo nada yo sabe que no tengo que estarme escuchando un gran mentiroso y usted y usted un gran mentiroso cocolina no tiene palabra de hombre ve para que amigajita así me ahí va la amigajita ay va de ser sañoso como siempre usted verdad enfermele más la cabeza ya aparte alguien por ahí ahí sí hasta y algo que a usted le interesa usted cállese ya no perdón oye usted usted está callado perdón me está callando no está bien mire hijo la mañana usted cae yo la verdad yo ya no me voy mejor vámonos mire Juan vámonos yo ya no me voy a juntar con esta chumba 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 vamos vamos pero va a ver René ya va a ver desgraciado ay si quieres platito bonito y qué onda bien ven te pude a ven te pude yo ¡Gracias!